¡Hola, hola mi gente bonita! Espero que estén teniendo un día lleno de muchísimo amor. Bienvenidos una vez más a este subcanal, Saida Noemi Home, donde te enseño a hacer muchísimas cosas que tú puedes hacer en tu hogar. Como ya saben muchísimos, los días, miércoles y sábado de cada semana, subo vídeos nuevos en este subcanal. Pero hoy, al ser el día martes, se extrañarán, porque como yo siempre digo, todo lo prometido es una deuda. Así que, como he prometido a unos 3 suscriptores, hacer el vídeo de cómo es que he hecho las bolsitas para poder meter las pastillas que hicimos en el canal para los VCs. No sé si recuerdan bien, son estas pastillitas, esta, que les encantó muchísimo la idea y la verdad es que va fenomenal. Te ahorras muchísimo dinero. Entonces, hoy mandamos un saludo súper grande y especial a Carlos Fuentes, Oscar Céspedes y Guanta Libeliza Rodríguez. Que son estas 3 personitas que con muchísimo cariño me han pedido, por favor, que les enseñe a hacer la bolsita. Así que, sin más decirles, les enseño cómo se hace de una manera súper fácil. Espero que les guste el vídeo. Si es así, no se olviden de darle un like y seguir viendo los vídeos. Mañana tenemos vídeo. Y recordarles también que el día sábado 18 de julio tenemos nuestro primer sorteo internacional. Así que, animarles para que participen. Así que, les enseño cómo se hace rápidamente. Muy bien. Antes debo decirles de que yo suelo reutilizar muchísimas cosas. Demasiadas, ¿no? Porque si no, me quedaría con un montón de cosas en casa. Como, por ejemplo, este pañuelo que me lo quedé porque vi que los colores, pues, me podían servir para forrar unas cestas o para hacer otras manualidades. Y, en realidad, fue la tela que utilicé para hacer las bolsitas para el váter. Claro está que no he podido sacar del váter para poder mostrarles ahora porque, pues, no. Les enseñaré cómo se hace súper fácil. Así que, haremos otra. Quiero que vean que también suelo reciclar las cintitas estas que vienen en la ropa, en las camisetas. Esas cintitas que vienen para colgar en el perchero. Que ya han visto que yo no suelo colgar toda la ropa. Y, aún así, aunque la colgara, no la colgaría de la cintita. Así que, siempre se las quito. Y es lo que suelo utilizar para hacer muchas manualidades. Otras cosas que también suelo reutilizar son, pues, piedrecitas y cosas de esas, como de cadenas que se hayan roto. O alguna, incluso, me la he encontrado en la calle. Es verdad. En este caso, lo que utilizaré será esta florecita que se salió de un jersey. Y, pues, reciclaremos esto. Recortaremos la tela en forma de un cuadrado de 21 centímetros por 21 centímetros. Lo que hacemos es formar un triángulo. Ponemos el dedo en el centro. Y, otra vez, doblamos esta esquina. Queda otra vez triángulo. Otra vez ponemos el dedo. Doblamos. Y, otra vez, queda otro triángulo. Lo que hacemos es trazar una línea curveada. Recortaremos el borde del trazado que hemos realizado. Con calma, porque ya que al haber estado doblando tantas veces la tela, se hace gruesa. Entonces, iremos con calma. Así nos queda un círculo. No es muy perfecto. No se preocupen. Ahora, lo que haremos será buscar una cinta. Una que sea larga, pero no tan larga. Nos podríamos ayudar de un bolígrafo. Lo que hacemos es atar la cinta. Y, otra vez, volvemos a atarla. Así. Hacemos dos nudos. Lo que queremos tener es una argollita así. Y, por el otro extremo, insertamos la aguja. Lo que queremos hacer es bordear por todo alrededor de la tela, como a un centímetro y medio por dentro de la tela. No importa si son puntadas grandes o pequeñas. Las dos esquinas de las cintas tienen que terminar así, encontrándose. Por último, pasamos la cinta donde está la aguja por el centro del agujerito. Así. A continuación, lo que haremos será quemar un poco estos hilitos que van saliendo, para asegurarnos de que la tela no se corra. Ahora, ya por último, nos queda colocar, pues, la florecita que hemos dicho que reciclaremos. Y, ya está lista nuestra bolsita. Simplemente lo que hacemos es abrirla así. Introduciríamos la pastillita. Lo que haríamos sería quitarle el aluminio. Introducirla así. Y cerramos estirando de nuestro, de nuestra cinta. Así, de esta manera. Y introducimos al váter. Dando el dije fuera. Para que así no se hunda y no sea fácil sacar para hacer el recambio. Espero que les haya gustado muchísimo el vídeo. Les he enseñado de la forma más fácil y rápida. Ya que no hemos tenido que hacer ni dobladillos, ni demás cosas. La verdad es de que esto va a ir dentro de la cisterna del váter. Y ni se va a ver. Lo único que se va a ver será el dije este. Así que, mientras más bonito lo coloques. O alguno que pegue con el conjunto de tu baño. Pues, fenomenal. Les dejo y me despido de todos ustedes. Mañana tendrán un nuevo vídeo. Nos vemos. Adiós.